Hola y bienvenidos a Baby Accesorios. Hoy el vídeo es un poco fuera de lo habitual porque os voy a enseñar el carro de bebé de Uppa Baby y el vídeo se ha hecho en colaboración con unos familiares míos y por eso yo les agradezco muchísimo que han compartido estos vídeos conmigo que ahora os voy a ofrecer para que podáis ver una primera impresión de este carro. Gracias por ver el vídeo. 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 Por favor dale un like, suscríbete aquí arriba al canal y aquí te dejo otro vídeo de un carro que te puede interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Baby Accesorios. Hasta luego.